Ya vamos a llegar, vamos a llegar, a ver, arriba usted primero, arriba, así que, ¿cuál es su nombre? Señores, les presento a los maras, a los maras que le tengo lleno bien, es María Andrade, ¿dónde está la gente de María Andrade? ¿Dónde está la gente de María Andrade? ¡Dónde está la gente de María Andrade, ¿qué grado está cursando? Quinto grado, ¿cuántos años tienes? ¡Diez años! También te puede escapar, por ejemplo, es lo que se llama Jesús. ¿Qué será de la vida de ti? Ok, allá ve, sí, María, hazlo favor, déjame un cargo que te va a dar el cargo, ¿qué te va a dar? Show de María Andrade, no es show de María Andrade, sino hacemos un acto con cartas, así que, presten atención, paqueto de cartas, 52 cartas, nada de nuestro mundo, ¿ok? La bolsa de acuario sirve para la destinación de los trucos con cartas, así que, vamos a revisarlas, mete la mano, ¿qué hay dentro de la bolsa, María? Bien, no hay nada, ¿ok? La bolsa de acuario, la doblamos y la ponemos en un lugar seguro, es decir, aquí. Bueno, de todas estas cartas, primero vamos a mezclar las varas, hagamos que ya me quede, reguando las cartas, ¿bien? Ahora sí, nada, sincero, ya está. Pero decíate, quizás podrías hacer algo más fácil. Quizás podrías agarrar las cartas y hacer aquí. O aquí. O también quizás podrías hacer un par de cortes sencillos. Eso que cualquiera puede hacer. Algo así. Cortes, tres. Gracias, muy chiste. Ahora, terminamos. Miren que ella ha teclado la chanta. Aquí voy a necesitar apoyo de la cámara. No hay manera. No hay manera, ¿verdad? Para que se vean. No hay tan opción. Ustedes probé. Señores. Tenía más con esta carta. Pero como no vamos a hacer un truco de adivinación. Vamos a hacer un truco de desaparición. Así que. Observen. Yo la dejo caer. Tú me dices en qué momento me detengo. Tú me dices ya. Pero lo demás tiene que decir ya. Mientras la carta cae, por favor. ¿Ok? Cuando la carta cae, tú dices ya. ¿Ok? Tiene que ser más rápido. Más rápido. A ver. Voy, 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 voy. Que digan ya. Ya va. Tiene que ser para que cae. Ya va. A ver. Ayúdenme todos vos de mar. Ustedes dicen ya cuando quieran. Muy bien. Ahora vamos a ver con qué carta nos ha premiado la suerte. Esta es la carta. A ver. A ver. ¿Qué carta es? La cara de corazones, señores. Míjense, míjense. La cara de corazones. Tiene la carta escogida. La carta la vamos a meter en el medio. La vamos a cuadrar. Y la vamos a hacer desaparecer. ¿Cómo? Vamos a hacer más gente para acá. Acerca. ¿Vos bien? Se está creando. Se está creando bien. Vamos a agarrar la carta. Y la vamos a aportar con la pequeña barriga de un mar. A ver. A aportar la carta con la barriga de un mar. La carta debe desaparecer. Sopla. ¿Y así? ¿Ya? A ver, ha aparecido. ¿Y ahora? ¿Dónde va a aparecer? ¿Entonces? En la bolsa. Eso es muy bien. La carta va a aparecer en la bolsa. ¿Tú sentiste algo? ¿Tú sentiste algo? Para ver. Aquí debería haber una carta. Dentro de la bolsa de acuario. Así que el animal, ven acá. Mete la mano en la bolsa. Saca la carta y muestrasela al público. ¿Ah? ¿Cómo que no hay nada? ¿O camina más? ¿Cómo que no hay nada? ¿Ya no hay nada? Ah, no. Pero ya va. Ya va. Es que está dentro de la bolsa de acuario. Está dentro de la bolsa roja. Pero en la bolsa roja también. Mete la mano. ¿No? No. Bueno. Y no está dentro de la bolsa roja. Está dentro de la bolsa de acuario. Cuenta de la bolsa de acuario. No hay nada. Bueno. Si no está dentro de la bolsa de acuario. Está dentro de la bolsa de acuario. ¿No está? ¿No está? Bueno. Si no está dentro de la bolsa de acuario. Está dentro de la bolsa azul. Si no está dentro de la bolsa azul. Está dentro de ese pie. Es que no es un lugar posible. No, no es el pie. Ni el tapón. Está aquí. Qué remájito. Ahora. Abre. El pie. Mete la mano. Saca la carta. Y encuéntratela al bolso. La bolsa de acuario. ¿Ah? ¿Cómo que no? Ahí hay algo, veo. Claro que sí. Agarra aquí. Fíjese. Pero no pa' el cuento que estamos buscando. Estamos buscando eliminar una carta. Que la carta de... No, no está dentro del cierre y dentro de la bolsa. ¡Sí! ¡Aquí está, muchachas! ¿Qué va? ¡Sale, corazón! ¡Esta es la carta escogida! ¡Puede el aplauso para el Iván, por favor! ¡Ven acá! ¡Un aplauso para despedirla! Oye, muchachas, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un corazón azul Corazón azul Corazón azul ¡Gracias!